Voy a huir, lejos de tu prisión Me escondo en mi interior, no puedo más Nadie me entiende, estoy cansado Dormiré mil años sin despertar Si así no me siento mal Quiero escapar, lejos de ti, de tu ansiedad Tu veneno dices, me devuelve la razón Todo el mundo está en mi contra Esta es tu labor Si, si desaparezco al fiel ¿Dónde buscaría así? Lejos de tu obsesión Muy lejos Le rodea un halo de perversión Espera su ocasión Quiero escapar Ya lo permito Ya lo verás Me dirigirás a escondidas Piensas, piensas, que no sé Que me drogas, me controlas Pero venceré Si, si desaparezco al fiel ¿Dónde buscaría así? Si, lejos de tu obsesión Muy lejos de tu obsesión Muy lejos Si, y si no despierto al fiel ¿Dónde buscaría así? Si, muerta toda tu obsesión Y ahogarlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!